Empezamos con la introducción. Dice, la geología y la paleontología no son ni han sido nunca un mundo exclusivamente de hombres. Cada vez que se bucea en la historia de estas ciencias aparece un nombre femenino inmiscuido y disimulado. Y muchos han sido obviados o borrados con el tiempo. Desafortunadamente la contribución de las mujeres en las ciencias de la Tierra no ha sido ampliamente reconocida. Entre los siglos XVIII y XIX el acceso de las mujeres a la ciencia era visto como un pasatiempo para las mujeres que fueran inteligentes y ricas y que recogían fósiles y muestras de minerales. Con el tiempo se les permitió poco a poco asistir a conferencias organizadas por las grandes sociedades científicas pero se les prohibía ser miembros activos de las mismas. El patrón predominante era el de las mujeres que trabajaban en el campo como ayudantes del padre, del marido, del hermano u otro geólogo varón con el cual no existía relación de parentesco. Si sus hallazgos fueron publicados su contribución quedó completamente oculta bajo el nombre de la otra persona. Las primeras mujeres en las geociencias formaron un entramado de asistentes, secretarias, coleccionistas, geólogas de campo, ilustradoras e incluso divulgadoras de la ciencia. Muchas de estas mujeres tuvieron papeles decisivos en las geociencias. ¿Sabías que el primer dinosaurio conocido para la ciencia fue ilustrado por una mujer y el segundo fue hallado por una mujer? Pues ahí lo tenéis. Resulta que Edeltred Bennett de 1775 hasta 1845 hacia el año 1810 se carteaba con varios geólogos e instituciones y escribió varios manuscritos de hecho mientras Darwin viajaba por el mundo. Bennett y no William Smith fue quien promovió el estudio de los estratos geológicos de acuerdo a su contenido fosilífero. Es decir, que fue la primera que sugirió el que dependiendo de dónde estaban los fósiles en cada capa habría que determinar como capas dentro de lo que sería el suelo para hacer un estudio mejor de las eras de los suelos y por supuesto de las eras de los fósiles. Las esposas de Buckland, Mantell, Murchinson y Lyle tuvieron brillo aunque su voz fue ahogada y aquí queremos que se las oiga de nuevo. Ya veremos quiénes son también todos estos científicos, no os preocupéis. En las guerras mundiales la falta de hombres abrió campos de estudio e investigación a las mujeres que de a poco comenzaron a hacerse imprescindibles en el avance de las geociencias. Cuando el miedo al otro género finalmente disminuyó, nuevas y valientes mujeres de ascendencia africana o en sillas de ruedas debieron luchar por ser escuchadas, romper los límites impuestos y tener un lugar relevante en el relato de la historia de la tierra. Ahí es nada. Ahí es nada. ¿Cómo lo veis? Pedazo de introducción, ¿eh? No es por nada. Una introducción a cosas que yo creo que ya hemos hablado también aquí en el canal, tanto el día 11 de febrero porque es el día de la mujer y la niña en la ciencia como también en otros muchos directos. Cuando vino Alba, por ejemplo, pro especial de los dos años, hicimos una gran y extensa charla al respecto de cómo las mujeres en ciencia a día de hoy, por suerte, ya no tienen que sufrir este tipo de cosas o se sufren bastante menos. Pero bueno, estaría bien tener a Alba de nuevo por aquí. Sí, tengo que hablar con ella, a ver si hago algún directo con ella especial. Mira, quizás a lo mejor si ella puede, igual el día 11 de febrero la puedo volver a decir que se venga. Día especial de la mujer y la niña en la ciencia. Se podría venir como por ahí o bueno, si se puede en otro momento, pues también estupendo, claro que sí. Ya os digo que me gustaría hacer, aunque sea uno o dos directos el mes que viene, si se pueden más, pues perfecto, pero sí, al menos uno o dos sí que intentaré hacer. Aprovechando también que tengo algunas vacaciones por ahí, tengo que aprovechar mi tiempo. Pero bueno, empezamos con el bloque 1, ¿vale? En el que se va a hablar en este libro sobre las pioneras, ¿vale? Esposas, hijas y asistentes, como hemos comentado un poquito ya en la introducción. Las mujeres han jugado muchos roles en la historia de la geología y la paleontología. Desafortunadamente, su contribución no ha sido ampliamente reconocida y la historia de las geociencias se ha interpretado en gran medida como una historia de los hombres o de hombres. Entre los siglos XVIII y XIX, el acceso de las mujeres a la ciencia era limitado y se lo solía considerar un pasatiempo, como hemos dicho antes, para mujeres inteligentes y ricas. Recogían fósiles y muestras de minerales y se les permitía asistir a las conferencias organizadas por la recientemente formada Asociación Geológica de Londres o por la más antigua y célebre Real Sociedad de Londres para el avance de la ciencia natural, pero se les prohibían ser miembros activos de esas mismas sociedades científicas, tal es el caso de Mary Horner, hija del famoso geólogo Leonard Horner y esposa del aún más famoso Charles Lyell. Fue una de las muchas mujeres que contribuyeron a la geología a principios del siglo XIX en el Reino Unido. Y de hecho, no solo fue una de las mujeres importantes ya en el Reino Unido, sino que hay una lista también que incluye, entre otras muchas mujeres, a Mary Hanin, Barbara Hastings, Edeldred Bennett, que la hemos mencionado antes, las hermanas Peerbott, Mary Buckland, Charlotte Murchinson, Elizabeth Cobalt, Mary Somermill, que de Mary Somermill, si no recuerdo mal, ya hablamos también en este canal, de Jane Marchet, de Delval Lowry y de Arabella Buckley. Esas mujeres, esta larga lista de mujeres, forman un entramado de asistentes, secretarias y geólogas de campo, ilustradoras e incluso divulgadoras de la ciencia que estaban ahí. Aunque Barbara Hastings, que nació entre 1810 y murió en 1858, y Edelbert Bennett en 1776 nació y en 1845 murió, publicaron sus trabajos de forma independiente, el patrón predominante fue el formado por mujeres que trabajaron en el campo, pero que actuaron como ayudantes del padre, del marido, del hermano o, también a veces, u otro geólogo, varón con el cual no existía una relación de parentesco, como hemos dicho antes. En estos casos, la publicación de esos hallazgos no formaba parte de la actividad femenina aceptada y su contribución quedaba completamente oculta bajo el nombre de otra persona. Edelbert Bennett, la que hemos mencionado antes, entre 1775 y 1845, describió la distribución estratigráfica y geográfica de los fósiles de Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra. Dado que antecede en una década a Mary Hanning, que es considerada la primera geóloga del Reino Unido, Bennett era la hija mayor de un rico terrateniente, por lo que contaba con la independencia económica necesaria para poder estudiar y coleccionar fósiles junto a su hermana Ana María. A lo que les alentó, de hecho, su cuñado, que era botánico, ciencia a la que se dedicó, de hecho, su hermana Ana. Al principio buscaba que algún científico se interesara por sus esponjas fósiles, pero viendo que no lo lograba, decidió publicarlas ella misma. Aunque solo publicó formalmente su libro, que se llamaba A Catalog of Organic Reminds of the Country of Wiltshire, en 1831, Bennett escribió varios manuscritos también que ahora se encuentran en las colecciones de la Sociedad Geológica de Londres. Sus colecciones son mencionadas desde 1809 y hacia 1810, de hecho, se carteaba con varios geólogos e instituciones. Incluso el zar Nicolás I de Rusia, desconociendo su verdadero género, le otorgó un doctorado honoris causa en Derecho Civil por la Universidad de San Petersburgo, en un tiempo en el que las mujeres tenían prohibido el ingreso a las universidades. Entre sus muchos aportes, y entre los cuales destacaba el estudio de las esponjas fósiles, nuestra amiga Bennett fue una de las principales promotoras del estudio de los estratos geológicos de acuerdo a su contenido fósilífero, es decir, por su contenido en fósiles, cuyo inicio es atribuido comúnmente al ingeniero William Smith. Tras su muerte en el año 1845, su colección de fósiles se subastó y se dispersó por diferentes museos, siendo la mayor parte comprada por un británico que vivía de hecho en Estados Unidos. Entre las mujeres que trabajaban junto a sus esposos destacan por otro lado a Mary Morland, que nació en 1797 y falleció en 1857, y fue la esposa del reverendo William Buckland, conocido por la publicación del dinosaurio, que esto seguro que lo conoce el chanchi, si estuviera aquí se estaba cayendo para atrás, el megalosaurus, en el año 1824. Mary Ann Goodhouse, que fue desde 1795 hasta 1869 su vida, era la esposa del doctor Gideon Mantel, el autor del primer trabajo sobre el fósil de uno de los primeros dinosaurios conocidos como tal, el famoso Iwanodon, por favor, que ya hemos hablado de el megalosaurus y el Iwanodon, yo creo que aquí han salido ya varias veces gracias al juego también de Seltu Singularity, así que es una maravilla. Para que veáis un poco también de dónde viene la historia de cada dinosaurio y todas esas cosillas. También está Charlotte Hugonin, que nació en 1789 y murió en 1869, y esa esposa es Sir Roderick Murchison, o también Mary Elizabeth Horner, nacida en 1808 y fallecida en 1873 como la esposa de Sir Charles Lyell, que ahora vamos a ir hablando poco a poco de ellas, no os preocupéis.